La Ciudad de México, escenario del mundo. Tierra prometida, la historia de la OCA, restos humanos no identificados, la verdadera naturaleza del amor, el café de ciegos, el infante se destruye. Canadá en México, una celebración del arte escénico. Informes y venta de boletos al 325-900. Lo mejor de México y el mundo en el cuarto gran festival Ciudad de México. ¡Gracias!